Gente, os recuerdo que la tienda de juegos de Fortnite en apoyo a un creador podéis usar el código SIN SANGRE que de esta forma chicos, estáis apoyando muchísimo al canal y os lo agradezco un montón ya sabéis chicos, usar el código SIN SANGRE Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite y chicos, en este vídeo os traigo la dirección donde se encuentra la manzana, la seta y la seta sorbete para completar el desafío de cometer una manzana, cometer una seta y cometer una seta sorbete básicamente de Cameo VS Chica así que chicos, no me dio más y vamos a estas ubicaciones la aplicación de las manzanas, no de las setas, de las manzanas se encuentra justamente aquí, ¿vale? como podéis ver está bien todo esto de manzanas, gente y se encuentra justamente en esta ubicación del mapa, ¿vale? justamente aquí chicos vamos a la siguiente local y justamente al lado de las manzanas no, la verdad no tenemos que desplazarnos muchísimo encontramos aquí setas, ¿vale? las manzanas se encontraban justamente aquí pues justamente aquí, encontramos justamente la seta como podéis apreciar ¿vale? aquí está todo lleno todo de setas, chicos y vamos a la última ubicación del mapa donde se encuentra la seta sorbete y justamente en pantano pegajoso, ¿vale? alrededor del pantano pegajoso como podéis ver, encontramos la seta sorbete que serán estas, ¿vale? alrededor de todo pantano pegajoso se encuentra la seta sorbete y aquí encontramos una de ellas, mira ¿vale? ahí la tenéis, gente así que chicos, estas son las tres ubicaciones para consumir los objetos diferentes que os ayudaron a completar el desafío así que chicos, si os ha ayudado este vídeo recuerda reventar ese botón de like suscribiros a lo que no lo estáis y ya sabéis, gente usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite que apoyáis muchísimo, muchísimo al canal nos vemos chicos hasta el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!